Pero qué buen agarrón entre auriculares nuevos te presento en este vídeo Dos marcas conocidos, el primero de la marca Moondrop, el modelo Aria 2 Y de la marca Truth Gear, el modelo Nova ¿Cuál es el mejor? Hola, ¿cómo estás? Te saluda Royce en tu canal Vivir Digital Ambos auriculares me hizo el favor de enviármelos Shenzhen Si te interesa conseguirlos, te pido por favor que le eches un ojo A las ligas que te dejo en la caja de descripción Vamos, te invito a que veas la experiencia del unboxing de cada uno Las primeras impresiones y por supuesto regresamos con la review final o las conclusiones Ok, para iniciar el unboxing quiero decirte que así es como lo recibí No sé si vengan cubiertos de algún plástico Pasaron por aduana, entonces no sé si los abrieron Vamos a ver cuál es la experiencia del unboxing tal cual lo estoy recibiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, te quiero mostrar como cambiar las puntas en este momento los traigo puestas porque quiero medir la sensación de cancelación de ruido, te puedo decir que es como bastante buena esto se desatornilla, se gira vienen aquí dos flechitas, yo supongo que esto ya se jala así y ahora hay que encontrar aquí la otra flecha que haga frente a la otra hay que atinarle, apretarlo regresar esta capuchita atornillarlo y la conexión extremadamente firme eso me gustó mucho, voy a utilizarla a punto de balancear para hacer las pruebas el cable bastante bueno, se siente grueso con un apretado o trenzado más o menos firme, los auriculares me quedan extremadamente cómodos y me llaman la atención algo mucho los agujeritos que venían con los Moondrop Star Film 2 que eran como los filtros para que tu los taparas que venían con unas cositas de plástico pequeñititas que no le funciona a Moondrop por supuesto, todos nos quejamos de eso aquí no vienen esas gomitas ahora me da curiosidad de saber que pasa si los tapo, porque debería de cambiar la firma todos de metal muy, muy buena construcción cómodos y me cancelaron el ruido bastante bien buenos auriculares si, te lo puedo confirmar buenos auriculares tienen un sonido neutral pero divertido relajado muy cómodos vaya, los mando a proceso de quemado la verdad es que he confiado en que me van a seguir gustando más entonces si, primeras impresiones la verdad es que son bastante buenas de estos Moondrop Area 2 ahorita te doy más detalles de estos Moondrop Area 2 nos vemos en el próximo vídeo Ok, impresiones Unboxing realmente muy bueno Me ha gustado mucho Estoy utilizando las puntas de silicón Porque se me hicieron como Pues las más convencionales El estuche está fabuloso Me gusta mucho la forma La idea Portátil Muy bueno Aunque son más o menos grandes los auriculares Me quedaron muy cómodos De verdad es que no tuve una sola queja con respecto a eso Y el cable cubierto de tela Se me hace muy manejable O sea, muy buen Muy buen unboxing Buenos accesorios Los estoy escuchando Ya estuve obviamente haciéndolo con más tiempo No es nada más el momento que estás viendo ahorita Pero estoy pasando de un amplificador a otro Y aunque los cambios no son increíblemente notorios Si llego a distinguirlos entre cada uno de los amplificadores Me llamó la atención que inclusive con este que es de Bulbos Enteramente Bulbos Qué bonito se oyen Y entre este y este Este es enteramente Bulbos Este es estado sólido Y Bulbos es decir es híbrido Y con este otro El de Hi-Fi Estoy escuchando La canción de Bona con el viento Que es una canción preciosa Que me recomendó uno de mis patrones Híjole Lo que te puedo decir es que Estoy realmente bien impresionado Creo que son los mejores auriculares que le he oído a Truth Heeper Por mucho Qué bonito se oyen Déjame seguir probando Porque si Me encantaron hasta ahorita Honestamente me encantaron Pues me voy a traer estos Aria Y estos Truth Heeper No va a proceso de quemado Que por cierto aquí ya tengo algunos quemando Este tiene salido de 3.5 Vamos a ver que ya están haciendo ruido rosa Sí Y vamos a meter también a estos otros Estos son conexión balanceada 4.4 Así ya están haciendo ruidos muy notorio De esta forma ya voy a poderte dar una opinión Pues ya de Creas o no creas en este proceso de quemado Puede ser algo más verídico Ok Vamos al review final Por eso es importante probar los auriculares Durante un tiempo Y no solo durante las primeras impresiones En la primera impresión te dije que este era Yo creo que el mejor auricular que había escuchado Truth Heeper Te puedo decir que ya con más tiempo de prueba Casi El único problema que tiene es Sibilancias Y no es que sean agresivas Es que son muy marcadas No llegan a lastimarte Pero si esas Se oyen muy pronunciadas Te repito No lastiman pero Si se notan bastante Esto está causado porque los medios agudos Están algo elevados Pero esto Si toleras estas sibilancias Te causa un sonido aireado Bien bonito Los agudos son muy definidos Muy claros Ojo Si eres una persona sensible a los agudos No Estos no son para ti La pegada de los subgraves es Muy Muy buena Muy clara Muy definida Los graves también tienen buena pegada Pero los subgraves son como fuertes No tiene el self stage base amplio Que he escuchado Simplemente amplio Se hace un poquitito de tus oídos Y nada más Sin embargo lo que pasa aquí en medio Es simplemente Perfección Mira se ven bonitos La combinación del cable con los auriculares Me gustó mucho Cuidado si eres de oídos O orejas Extremadamente pequeñas Porque si son Como un poquito arriba Del promedio de lo mediano Y acercándose a lo grande Ahora Los área 2 Lo primero que te quiero decir es Que la combinación Los colores La construcción La verdad es que se sacó Mundropun 10 Están muy bonitos Muy cómodos Son básicamente El tamaño de los áreas normales Entonces Básicamente Le van a quedar A cualquier persona Causan buena cancelación No molestan El cable se siente De muy buena calidad Me encanta Que le puedes cambiar las puntas La verdad es que Aquí se sacó Mundropun Verdero 10 Bueno 9 ¿Por qué razón? Porque no le pusieron A estos auriculares Las puntas Que traen por ejemplo Los Mundrop 2 Que son unas puntas Muy buenas Con lo transparente Y que hubieran valido Más la pena Que estas Estas no son malas Pero son mejores aquellas Estos tienen un sonido Bastante más relajado Si eres una persona Censura a los agudos Aquí estás completamente A salvo Sin embargo Te dan suficiente Información No son increíblemente Detallados en los agudos Y medios agudos Pero si son bastante buenos La pegada en los graves En los medios graves Y los medios Son bastante neutralones Si Con cierto sabor Muy rico En los graves Pero no son Ni de cerca El subgrave De los Nova De Truth Hear Vaya Básicamente Un sonido Neutral Muy agradable Y divertido Cuidando los agudos Sin que llegan a lastimar En cuestión de soundstage Igual de amplio Que el Truth Hear En cuestión de imagen Es un poquito mejor El de Truth Hear Ambos auriculares Son buenos Para videojuegos Para monitorearte Si los quieres utilizar Para eso Para ver películas O videos En general Muy buenos auriculares ¿Cómo quedaron Mi tono de calificaciones? Ambos en nivel superior Si los Truth Hear Hubieran tenido Un poco más de control Sobre las milancias Se hubieran ido Al siguiente nivel Entonces en conclusión ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el que más Te puedo recomendar? Te digo Pero no seas Ya te sabe la historia No échame una manita Con el like Ok Por supuesto Lo primero que determina Tu elección Es el precio Este El Mundrop Area 2 Vale 89 dólares Bueno realmente 90 Son 89 99 ¿Y por qué? Tiene un solo driver dinámico Si de nueva generación Ya sabes Que le hacen cosas fabulosas Pero bueno El resultado del sonido Ya te lo expliqué Mientras que este vale 149.99 Es decir 150 dólares Por supuesto Va a haber rebajas Sobre estos dos auriculares Pero aquí tienes Un driver dinámico Y cuatro Balance Armature Importa tanto Tanta tecnología Pues bueno Para mi punto de vista El resultado Lo importante es Cómo suenan Ok Primero Algunos para vez Quedo amante de los graves No El Truth Here Se acerca un poquito más Segundo Ama los agudos Elige los Truth Here Tercero No eres muy amante De los agudos O te gustan los agudos Pero eres sensible a ellos Entonces Ve por el Area 2 Ninguno te demanda Gran cantidad de amplificación Así que por eso Puede estar tranquilo Cualquier Dong Goldag Que quieras elegir Los va a poder amplificar Sin ningún problema ¿Quieres Dong Goldags Para poderlos amplificar Correctamente Para conectarlos A tu teléfono celular? Ve a ver este video Ahí seguramente Te encuentras Alguno que te pueda gustar mucho Gracias por ver este video